Hola mis amigas, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar de dos temas muy importantes a base del tutorial que hice, el tutorial pasado. Bueno, uno de esos temas es sobre las tallas. Todas me han preguntado cómo hacen para elaborar un short de una talla más como la L o como la S. Bueno, déjenme decirles que una talla L, ustedes pueden aumentar 2 centímetros en cada una de las tallas que vayan a aumentar sucesivamente en la XL, en la XXL y así sucesivamente en cada una de ellas. Y si es S, que es una talla más pequeña, ustedes tienen que antes descontar 2 centímetros. Bueno, en el segundo paso es sobre el sesgo que yo coloqué en este short. Ese sesgo que yo utilicé no lo corté al 10, ese sesgo yo lo corté en línea recta de donde tenemos que coger del orillo hacia la parte de adentro. ¿Por qué no lo coloqué en sesgo? ¿O por qué no lo corté en sesgo en esta ocasión? Porque el aparatito que se llama Fonder que yo utilizo, este, este aparatito no se puede colocar un sesgo cortado en sesgo prácticamente, ¿no? Valga la redundancia. Tengo que cortarlo así, en recto, para poderlo colocar. Porque luego no me va a dar el Fonder para poderlo utilizar. Pero para unas amigas que no poseen de este sesgo, este aparatito que se llama Fonder, de pronto no tengan una máquina industrial, pero sí tengan una máquina casera, vamos a mostrarle una habilidad para que lo puedan hacer con bastante facilidad. Bueno, para colocar este sesgo, para las personas que no tienen este aparato, ¿verdad? Este sí yo lo tengo que cortar al 10. Muchas personas de pronto no saben cómo se cortan, ¿no? Tenemos que coger, esta es la parte de la tela, ¿verdad? Entonces, cogemos, lo cortamos así y logramos cortar de esta manera para poder sacar los sesgos. Ustedes me dirán del tamaño que vamos a utilizar. En esta ocasión yo voy a utilizar un sesgo de 3 centímetros. Lo vamos a colocar en esta parte de aquí y esto es una técnica que ustedes tienen que aprender. Que tienen que siempre estirar un poquito el sesgo. Lo estiran un poquito, lo colocan de a poco y en la, a esta es, así le tiene que quedar, pero siempre tienen que estirar un poquito el sesgo. Van a utilizar la plancha y van a planchar por este lado para que se nos haga más fácil colocarlo. Luego doblan y terminan de doblar acá. Pero en esta ocasión ustedes ya no van a estirar la parte de acá arriba. Van a estirar la parte de abajo sin estirar la parte de arriba y lo van a colocar. Siguen estirando la parte de abajo y la parte de arriba la dejan sin estirar. Luego van a colocar y estiran la parte de abajo y la de arriba sin estirar. Y les va a quedar un sesgo así. Tan bonito el acabado sin ningún problema. Y lo pueden pegar en cualquier prenda donde ustedes no tengan este forma. Bueno mis amigas, miren así queda el sesgo que yo coloqué. Este sesgo si está cortado al 10. Bueno para algunas han de decir que como me comentaron que yo lo hago así o lo hago ver tan fácil. Pues déjenme decirle que a mí también me costó. A mí no fue fácil aprender. Yo tuve que hacerlo un sinnúmero de veces para que me salga y me quede tal y cuál está aquí. Igualito. Así que no se me desanimen. Continúen para las que me han escrito que de pronto ellas tienen un poco de temor y de miedo también. Les pido disculpas de no poder responder todos los mensajes. Pero yo aquí tengo que hacer muchas cosas. Estoy en mi trabajo. A veces me toca que atender a mis clientes también. Pero si voy a tener el tiempo de mandarle los patrones que me han pedido porque los estoy organizando paso a paso. Entonces recuerden que tienen que compartir mi página, darle me gusta y también pueden ir a mi canal de YouTube y darle a la campanita. Las quiero mucho.